Buenas, hoy os traemos qué pasa si no sacas a tu perro a pasear, comenzamos. Antes de todo, os vamos a comentar, al contrario de como mucha gente piensa, que es muy importante sacar a pasearlo todos los días por los siguientes motivos. Ejercitarse. Los perros, al igual que los humanos, necesitan realizar ejercicio diariamente. El simple hecho de andar ya es un ejercicio para muchas razas. Una buena socialización. Pasear le da a tu perro la oportunidad de relacionarse con otros perros y personas. Un vínculo con el dueño. Salir a pasear es una forma de comunicación entre ambos y los paseos no solo sirven para beneficiar al perro, también para intensificar el vínculo. Después de ver lo importante que es sacar a pasear a tu perro, también es importante a la frecuencia a la que pasea. Lo más recomendable es que salga a pasear al menos dos veces al día durante unos 20 minutos. ¿Cuáles son las consecuencias de no sacarlo a pasear? Problemas de comportamiento. El perro tendrá problemas de comportamiento como ansiedad y estrés. El perro necesitará liberar su energía y lo hará rompiendo objetos y ladrando. También comería excesivamente debido al aburrimiento. Problemas de salud. La falta de ejercicio y el comer excesivamente le provocará grandes problemas de salud como la obesidad. El no ejercitarse también podría desencadenar en problemas articulares y cardíacos, e incluso, la aparición de diabetes. Hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que les haya sido de ayuda. ¡Gracias!